Seguimos ahora para hablar del mercado de granos. Nos está acompañando, como siempre lo hace, Pablo Adriani, que es justamente analista del mercado. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Buen día. Buen día, Martín. Bueno, ¿cómo estamos con esta semana? Y parece que Cristina nos escuchó, por lo menos Guillermo nos escuchó. Ahora alcanza con... Guillermo Moreno, ¿no? Sí. ¿Alcanza con estas 500.000 toneladas? Es un gesto. Yo creo que es un gesto. Son 500.000 toneladas de maíz, de un total de 2.500.000 que hay todavía pendientes. Sí. Tal como anticipábamos aquí, el gobierno necesita de dólares y si bien la situación ya está empezando a equilibrarse, ayer aflojó un poquito el dólar blue, como le dicen, 480, creo que el gobierno tiene la oportunidad todavía de ingresar divisas. En el caso del trigo, Moreno está mucho más rígido, más estricto. Y acá me permito transmitir el concepto que históricamente en la Argentina, por la ley de granos, el productor no estaba obligado a declarar el cereal cuando lo cosechaba, sino cuando lo vendía. Cuando lo comercializaba, claro. A través del formulario 1116, que es el que transporta los granos y entra el acopio. Entonces el gobierno tiene la rara percepción errada de que el productor está escondiendo la información y no quiere declarar los granos cuando en realidad, históricamente, esto es una cuestión que se ve en los últimos 20 años, aparecen en el circuito comercial a partir de junio a julio 3, 4, 5 millones de toneladas de trigo. Claro. Y lo mismo de maíz. Sí. ¿Por qué? Porque se declara cuando la vende. Ahora el gobierno quiere torcer ese modus operandi y decirle, quiero que me declaren cuando vendan. Bueno, yo creo que si se implementa para la próxima campaña que se declara en cosecha, no se tiene este problema que está teniendo ahora que el gobierno se piensa que no hay trigo, cuando en realidad sobra trigo. Claro, en realidad lo que se pretende es, si yo cosecho y lo guardo en la cabecera, digamos, con el silo, lo tengo que declarar. Eso es lo nuevo, que el productor no lo sabía. Claro. Bueno, ¿qué puede llegar a pasar con Italia ahora con el ajuste económico y también para el sector agropecuario? Italia es un país muy particular. En el sector agrícola tiene 1.600.000 empresas relacionadas con la agricultura y 3 millones de empleos directos con la agricultura. Sí. Y vos sabés que el problema que tiene Italia ahora es que está pidiendo un ajuste no solamente de mejorar la competitividad, sino que está pidiendo flexibilización para que los jóvenes emprendedores puedan acceder al sector. Claro. Resulta que por cada joven de 35 años que es productor agropecuario, hay 15 de 64 años. Claro. Entonces, Italia tiene un problema de longevidad en su producción. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Eso, indudablemente, con la nueva crisis que ha sufrido Italia ahora, va a tender a modificarse. Europa tiene un sistema proteccionista muy, pero muy férreo, muy aguerrido. Sí. A punto tal que la tonelada de harina, por ejemplo, en Europa vale 900 dólares y la tonelada argentina exportada, puesta en los puertos italianos, vale 350. O sea, 25% casi. Prácticamente, a Italia y España le convendría importar toda la harina y no producirla. Sin embargo, tiene una gran protección al sector agrícola que le impide a los países como Argentina, con un alcance del 400%, poder ingresar al mercado. Pablo, para terminar, ¿este escenario de la comunidad europea puede seguir afectando al mercado de comodities, digamos, de los granos en especial? Yo creo que sí, porque lo vivido en las últimas semanas con la revaluación del dólar ha hecho que caigan los comodities y esto tiene que ver con la debilidad del euro, que posiblemente continúe debilitándose y afiaceándose el dólar y una posible caída de los comodities. Además, está todo muy sensible, porque ahora Monty parece que no convence mucho de lo que puede llegar a ser en Italia tampoco. Pasó eso con Grecia hace pocas horas. Bueno, gracias Pablo por estos comentarios. Gracias a ustedes. Seguimos.